Aldos Argentina Librería artística, técnica y escolar La más completa Facebook Aldos Argentina Fácil de llegar y estacionar Aldos Argentina Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio Voy a tomar 30 segundos más No, nunca hago esto, pero 30 segundos más con Luis Porque, claro, Luis tiene casi todo para lavar autos Pero está faltando algo Aspiradora Una aspiradora Porque, claro, hay gente que quiere que le aspire el auto Y no, no, no Entonces, si alguien tiene alguna aspiradora usada Una aspiradora de chiquitas Y quiere colaborar con un trabajador ¿No? Sí, sí, sí Está bien Bueno, que se comuniquen al teléfono Es A ver, vamos a repetirlo Es 10 05 06 10 05 06 Alguna aspiradora que sirva para el auto Sí, sí Es lo único que le está faltando Solo eso Bueno, y una cosa más ¿Su mamá cumple? 90 años ¿Cuándo? El miércoles Jerónima Lugo Jerónima Jerónima, bueno Feliz cumpleaños Gracias La aspiradora va a aparecer, seguro Va a aparecer más de una, estoy seguro Bueno Gracias Un gusto haberlo conocido Muy amable, no le doy la mano porque estoy medio lesionado Sí, sí Gracias, permiso Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema El intendente Joaquín Lozada ha vetado La reforma del código de nocturnidad Uno de los temas, no es el único Pero quizá el más importante o el que más se ha comentado Es que los concejales de la oposición no quieren Que los padres sean sancionados si sus hijos Infringen el código de nocturnidad Fue un tema de mucho debate Yo tengo acá al concejal Julio Vivero Oficialista, bienvenido Y al concejal Gabriel Nielsen Opositor, ¿cómo anda? Bien, por lo menos en este tema, digamos, ha sido así Gracias por venir Ah, gracias por la invitación Bueno Brevemente, quiero que usted le cuente No a mí, sino a la gente ¿Por qué usted cree Que los padres sí deben Responder Con algún tipo de sanción Si sus hijos, por ejemplo, son encontrados tomando alcohol O en un lugar donde no deben, digamos O violando el código de nocturnidad Un chico de 16, 17 años Bueno, en principio, buenas noches Gracias por la invitación Siempre este bienvenido acá soy Así que muchísimas gracias Por supuesto Gustavo En principio me gustaría contarles un poquito de qué se trata Cuál fue el artículo en discusión Digamos, fue el artículo 15 Famoso artículo 15 en ese momento Que tiene que ver con la aplicación de sanciones a los padres Cuando un menor es encontrado Dentro de un boliche Que es para mayores Digamos, que no está permitido para ellos Es decir Tomando alcohol o no No, no, digamos A ver, el código de nocturnidad No el que se vetó Sino el que está vigente El anterior Que viene del 2005 También prevé la prohibición De que los menores estén en estos lugares En estos espacios Lo que no prevé Es de alguna manera Sanciones para los padres Dentro de ese código Que es lo que se quiso hacer ahora Exactamente Buscando de alguna manera Una suerte de Incluir también La responsabilidad de los padres Dentro de la normativa Por este tipo de situaciones Entonces no solamente es responsable El dueño del boliche Por dejar entrar un menor No solamente es responsable El Estado Porque hay un menor Dentro del boliche Sino también es responsable El padre Que no sabe O si sabe peor todavía Que está dentro de un boliche Que no está permitido para ellos Y no es una cuestión De que el joven Infrinja la norma O que estigmaticemos al joven Como al adolescente En este caso Porque son menores de 18 años Que estigmaticemos Al menor de 18 años Creyendo que Es generador Algún conflicto Algún problema Al contrario El problema pueden ser Los grandes Digamos Que están dentro de ese boliche Concejal Nielsen Bueno ¿Qué es lo que no le gusta A usted de esto? Lo escucho Lo escucho Le paso un aviso Para el señor del lavadero Que se comunique conmigo Yo le voy a solucionar El problema de la aspiradora Muy bien Espectacular Bueno Que me dé un par de días más Que lo solucionamos Bueno Yo Te voy a ser directamente Más claro Te leo Exactamente lo que dice el artículo Y de ahí en más ¿Qué dice el artículo? Artículo 52 Este es el proyecto Actual Que el intendente Lozada Presentó en el consejo Tras haber vetado El 100% Del código de nocturidad Que hemos sancionado Hace 15 días Cabe aclarar Que no es una mera copia De lo que ya Él mismo vetó Con el agregado Del artículo Que nosotros Los concejales De la oposición No estuvimos de acuerdo Lo demás Es todo igual El artículo 52 Dice Sancionase Con trabajo comunitario Y o Capacitación obligatoria Y o Multa Pecuniaria De hasta mil Unidades fiscales Lo cual Estamos hablando De una suma Cercana A los 20 mil pesos Porque unidades fiscales Entiendo Que es el valor Del litro de nasta Nasta super Que está a 20 21 pesos Entonces La sanción Pecuniaria Que impone El intendente Lozada Llega a mil Unidades fiscales A los padres O tutores De menores De 18 años Que se encuentran Dentro de los locales Bailables Cuando esto ¿Y por qué está en contra? A ver No es una No es una posición Exclusivamente mía No, está bien Pero yo quiero la suya Ahora bien Sí Nosotros los concejales De la oposición Tenemos Dos visiones Una que Consideramos Que es Una medida Netamente recaudatoria Entendemos De que El código De nocturnidad Antiguo Estaba Casi perfecto Había que hacerle Algunas modificaciones Lo actualizamos Con el concejal Vivero Estuvimos todos De acuerdo Y a última hora Se le agrega Esta sanción De multa Económica A los padres Como responsables Solidarios De alguna Contravención No está de acuerdo A ver si entiendo Porque para usted Es recaudatorio Nosotros Consideramos Que hay una animosidad Pura y exclusivamente Recaudatoria En primer lugar Y en segundo lugar Considero yo Ya es una Ahí si te doy Mi posición De que no es la forma De tratar de reencauzar Las conductas De los jóvenes Entiendo yo De que En todo el código De nocturnidad Habla de Prohibiciones De sanciones De reglamentaciones Hacia los empresarios Pero no habla Nada de un plan De contingencia O de sano Esparcimiento O de reencauzar La conducta De alguna Contravención De los jóvenes Entendemos Que si están capacitados Por ley A votar A partir de los 16 años Tienen la capacidad De discernimiento De elaborar Y decir Un proyecto económico Un proyecto de país Un proyecto tributario Un proyecto de sanción En la justicia Si son capaces De elaborar En su conciencia En su intelecto Y decir Este es el candidato A presidente Que quiero Bien pueden entender El cartelito Que dice Prohibido Entrada a menores Tiene hijos ¿No? Yo tengo hijos ¿Edades? ¿Ya pasaron la adolescencia? No Yo me casé Medio tarde Me casé Medio tarde Pero tengo 12 y 14 12 y 14 Están empezando Los suyos 21, 17 y 12 Ya pasó por una etapa Él todavía está ahí Entrando Bueno Quiero escucharlo a usted Bueno En principio Yo creo que El primer error De conceptos Que a mi entender Tiene el concejal Es creer que Porque uno está habilitado Para votar Puede entender Todas las cuestiones Que hacen A la noche Digamos Posadeña Y acá no se trata De una cuestión De discernimiento Y tampoco se trata Del discernimiento Del joven Sino del padre Estamos hablando Del padre Estamos hablando Del tutor Estamos hablando De quien es responsable De alguna manera De la integridad Y la salud Del menor de arte Que no es una Una responsabilidad Inventada por esta ordenanza O por el proyecto De ordenanza Sino que está En nuestro código civil Establece La responsabilidad parental Respecto a los padres Y los chicos Pueden ser responsables Para elegir presidente Pero no Para comportarse Por ahí A ver Pero justamente Lo que yo digo Es No estamos hablando Del chico Estamos hablando Del padre Hay chicos Que entienden Perfectamente Que no tienen Que estar En ese lugar Y están igual No hace falta Que no lo entiendan Para estar Pero también Está el padre Que no actúa De manera O conversando Con su hijo O entendiendo Por lo menos Bueno Por supuesto Entonces Lo que tenemos Que pensar Es que esta norma Tiene dos cosas Que me parecen Que son importantes Una es Lo que busca Es un cambio cultural Y por otro lado Lo que busca Es Que el padre Actúe La familia Actúe también Dentro de este Este problema Que estamos viendo Que está pasando Actúe De manera Obviamente Familiar Se actúe Y se solucione Se prevea Por lo menos Esta situación ¿Qué tiene para decir Sobre lo que dijo Nielsen Sobre que en realidad Esto es Tiene un objetivo Recaudatorio Combinamos que con esas Multas Es buena plata En principio Como te decía Una está buscándose Un cambio cultural El cambio cultural Se puede Se puede hacer A través De Concientización Y también A través de Multas Muchas veces Nosotros Los cambios culturales Los tuvimos que Que padecer Primero Digamos A las sanciones Para después Entender que hay Una conducta Que no debíamos Realizar Para algunos padres La única forma En que entiendan Es con una multa No necesariamente Por eso la norma nueva Prevé Justamente La posibilidad De que sean Sancionados Con trabajo comunitario O bien Con cursos Descapacitación ¿No le parece ¿No le parece Que hay muchos padres Por ahí Que no pueden Con sus hijos Son incapaces De poner autoridad Y pretenden Que la policía O la municipalidad Haga lo que ellos No pueden Con sus hijos Que el Estado Eduque a sus hijos A ver Habilita A partir de los 14 A los 17 Inclusive Si es el chico menor ¿Cuál es el mensaje Que le estamos dando Sancionando al padre Que el hijo Puede hacer Lo que quiere Total Mi papá Se hace cargo O estamos En un proceso De aprendizaje Que él Tiene que Hacerse cargo De las irresponsabilidades Propias Tengo mensajes Vamos a un corte Seguimos con ustedes Tengo algunos mensajes Muchos mensajes Hay en realidad Aparte del Catámbara Que es una barbaridad Pero muchos mensajes De este tema Así que Seguimos enseguida